Una de cada tres jóvenes de Latinoamérica y el Caribe se transforman en madre antes de cumplir los 20 años, lo que convierte a esa región en una de las de mayor fecundidad en el mundo. Así lo reveló un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tristemente es la única región del mundo que no evidencia disminución en los embarazos adolescentes, sino por el contrario muestra una tasa al alza. Quiere decir que cada vez hay más embarazos en niñas adolescentes. El documento en el que también participó la Fundación Plan muestra que cuatro naciones centroamericanas se ubican entre los países con mayor porcentaje de madres jóvenes, un escenario que afecta su desarrollo como mujeres. Cuando una niña tiene un embarazo de edad temprana, prácticamente su vida cambia completamente. Primero se le estigmatiza, se le discrimina, se le excluye de la escuela y además asume una responsabilidad de tener cuidado de un niño o una niña a muy temprana edad. Es una responsabilidad más grande todavía, es un momento dado, implica ciertos problemas o dificultades al interior de su familia. El informe ubicado a Nicaragua como el país con la mayor tasa de embarazos adolescentes, con un 28%. A esta le sigue Honduras con 26%, mientras que Guatemala y El Salvador reportan una tasa de 24% en embarazos en menores. Según el informe, el embarazo adolescente responde a una serie de causas, entre las que se encuentra el matrimonio infantil, la desigualdad de género, los obstáculos a los derechos humanos, la pobreza, la violencia, la falta de acceso a educación y a servicios de salud reproductiva, o la ausencia de una educación sexual adecuada. Ví tu sexualidad de una forma segura, informate. Debido a la problemática en el embarazo en menores de edad, el gobierno costarricense oficializó un programa enfocado en prevención y atención de esta población. Durante y después del embarazo y atención integral de tus hijos.